Encontramos Mancracios en pleno Merequetengue y vamos por ellos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pero eso que me eché? No... Me mohado causa al cero de la... Aquí está el bata. Aquí está el bata. acá tengo gente, vete, vete, vete se va, se va, se va Dios mío, ¿qué más hizo? ay, está tocado, está tocado, me agarré vete, vete, vete buena, di енно, biking más hizo no va, no va a haber racha, ah si va cayendo uno ahí tiene el de bajar ahí tiene el de bajar Dale con los sentidos de choque Dale con los sentidos de choque No, me tumbó el bolsito ¿Qué es el compañero? ¿Voy a caer? ¿C-C-C-C-C-C-NAL? Dale con los sentidos de choque ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Dónde voy a hacer esto? ¡No! ¡Ay! Este mato estaba esperando allá afuera ¡Amiga! ¡Bájate! ¡Amiga! ¡Cúrate! 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 ¡No! ¡No le hagas caso! 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 ¡No le hagas caso!